Amigos televidentes bienvenidos a la sección ponte en forma en el día de hoy hablaremos sobre el acondicionamiento de un importante grupo muscular que tiene por nombre los extensores de la cadera los cuales intervienen de forma principal en los movimientos del tren inferior como caminar subir gradas sentarse e incorporarse de una silla también mostraremos la ejecución de algunos de los ejercicios que trabajan esta zona y explicaremos cómo cada uno de ellos involucra en mayor o menor medida los músculos que conforman la parte inferior del cuerpo señalaremos también que además de los beneficios estéticos que proporciona el trabajo de los extensores de la cadera el acondicionamiento de estos promueve un desarrollo homogéneo y equilibrado de la musculatura coxofemoral para iniciar observaremos un primer ejercicio que se llama precisamente extensión de la cadera para iniciar observaremos un primer ejercicio que se llama precisamente extensión de la cadera en este movimiento la pierna tira de una carga poniendo en acción el glúteo mayor y los isquiotibiales debe realizarse de manera controlada conservando las rodillas en semiflexión este ejercicio moldea como ya dijimos la región de los glúteos y fortalece la pierna en su parte posterior la zancada es un ejercicio que trabaja arduamente los glúteos los isquiotibiales y los cuadriceps ubicados en la parte anterior de la pierna este movimiento requiere una destreza adquirida previamente con la realización de ejercicios básicos como la sentadilla como es bien sabido antes de hacer cualquier ejercicio de tonificación o musculación es indispensable realizar un calentamiento exhaustivo que garantice un mejor desempeño y prevenga posibles repercusiones otro ejercicio que trabaja el glúteo mayor isquiotibiales y cuadriceps es la sentadilla que al igual que la zancada requiere de una contracción isométrica de los músculos abdominales lumbares y de toda la espalda para estabilizar el tronco es conveniente no extender completamente las rodillas al subir el peso para un mayor estímulo de los grupos musculares implicados y disminuir la tensión articular como ya dijimos hace un momento es prioritario el calentamiento general y específico antes de hacer cualquier ejercicio de tonificación o musculación recuerden que para obtener un mejor provecho de sus entrenamientos una adecuada hidratación y una alimentación balanceada son la clave del éxito amigos televidentes no se maltraten cuídense y si dios permite nos vemos la próxima semana en esto que se llama ponte en forma con satel